...y el abuelo de Cantabria... ...el abuelo de Cantabria... ...habiendo de este cantante, señor doncio de Galicia... ...huesen los señores... ¡En Cantabria! ¡En Cantabria! ¡En Cantabria! ¡En Cantabria! ...y la delegada va a dejar Paolo... ...y el que hace es que... ...y el que hace es que... ...y en el otro lado... ...y en el otro lado... ...la sencilla es... ¡Puede! 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 ¡Es un maniquilo! ¡Joder! ¡Maniquilo! ¡Venga! ¡Es un jude! ¡Es un jude! ¡Venga, Jesús! ¡Venga, Jesús! ¡Venga, Jesús! ¡Venga, Jesús! ¡Venga, Jesús! ¡Mamanchón! ¡Tú puedes! ¡Venga, Jesús! ¡Venga, Jesús! ¡Venga, Jesús! ¡Muchas gracias! 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 ¡Sigue! 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 ¡Ganada! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!